Desde el lunes 2 de septiembre en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, se están recibiendo los elementos que no deberían ir a relleno sanitario, los denominados post-consumo. Electrodomésticos, llantas, bombillas, medicamentos, entre muchos otros, son los elementos que además de ser peligrosos, son focos de contaminación. Adicional a la jornada de recolección, va a haber enmarcado toda una campaña de capacitación en algunos temas de importancia, donde posiblemente vamos a hablar del uso de los aceites ya quemados y su final disposición, y también vamos a hablar principalmente con el sector comercio, todos convocados para que asistan por favor para capacitarlos y podamos entre todos entender un poquito mejor la normatividad de plásticos de un solo uso. Esta jornada consiste en que toda la ciudadanía se una en torno a llevar todos los residuos que no deben ir al relleno sanitario, sino que requieren de una disposición especial y entre ellos tenemos, por ejemplo, los medicamentos vencidos, tanto de uso doméstico como veterinario. Tenemos las llantas, entonces la invitación es a los talleres, a los montañantas, para que se unan a esta campaña y puedan llevar y exponer las llantas correctamente. También podemos llevar lo que son pilas, baterías de moto, baterías de carro y todos los rajes, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cabe resaltar que es muy importante que el aparato esté armado, la idea es que no traigamos una desbaratada, que solo se reciben los aparatos que estén al lado, entonces computadores viejos, microondas, lavadoras, todo esto y todos los celulares. La gran jornada de recolección de estos elementos será el viernes 13 de septiembre en la plaza principal. No obstante, desde el 2 del mismo mes en Sarima igualmente se están recibiendo. El mensaje es que la administración municipal abra este espacio para que la gente no siga, para que se incentive la separación en la fuente, que realmente el disponer estos residuos en el relleno sanitario, cuando podemos darle un segundo uso, podemos usarlos de una manera, o que requieren una correcta disposición, porque el peligro que pueden generar en el relleno y en otros lugares es para que la gente se acoja, para que la gente tome esta medida como un cuidado del planeta y un cuidado como de la casa de todos. Entonces, la inmensación también es para los niños, yo sé que esto también lo ven los niños, para que sean ellos los garantes y los que inciten a los adultos a que tenemos que seguir cuidando nuestro medio ambiente y que tenemos que dejarle un buen planeta para ellos vivir. Recordar entonces la jornada en la plaza principal el 13 de septiembre y desde el lunes todos estos elementos están recibiendo la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente.